La justicia ha vuelto a quitar la razón a Fernando Grande Maglaska al rechazar la patada en la puerta de la policía que fue defendida por el propio ministro del Interior para frenar una fiesta durante el estado de alarma. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado abrir una investigación a los agentes de la Policía Nacional que el pasado 21 de marzo entraron a la fuerza en un apartamento del centro de Madrid porque se estaba celebrando una fiesta y se ha producido por parte de los agentes de la policía un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, considera la obligatoriedad de identificarse ante los agentes, como se deduce de la propia norma que les de aplicación. No tiene carácter delictivo, menos a un delito flagrante, pues las personas que se encuentran en el interior del domicilio. Únicamente se negaron a abrir la puerta y con ello a identificarse, por lo que no era de temer una progresión delictiva o la desaparición de pruebas de un delito que en definitiva no se había cometido, añade la Audiencia. Fernando Grande Maglaska defendió la actuación policial al decir que se trataba de un piso turístico, y por tanto no hacía falta aplicar la obligatoriedad. Una vez más, la justicia ha quitado la razón a Fernando Grande Maglaska. Rosa Diez, que recientemente logró reunir a más de 100.000 españoles en Colón. Está convencida de que el ministro del Interior acabará siendo juzgado. Maglaska, carne de tribunales, ha afirmado. Gracias por ver el video.